Por primera vez la Argentina exportó carne, ¿a dónde? Nada menos que a Japón. Son 200 kilos de carnes que salieron desde el aeropuerto de Ezeiza. Este acuerdo incluye la posibilidad incluso de importar carne japonesa a la Argentina. Concretó este primer embarque de carne vacuna, el gobierno calificó como esto histórico. En Twitter el presidente Mauricio Macri escribió, Gran noticia, hoy partió desde Buenos Aires el primer envío de carne a Argentina con destino a Japón. Estamos muy contentos de dar este paso que fortalece la relación entre nuestros países. Especificó que el embarque inicial, como te decía, es de 200 kilos de carne en Patagónica y estuvo a cargo de un frigorífico que tiene sede en la provincia de Río Negro. Y en los próximos días va a partir por guía marítima un contenedor de 10 toneladas que va a incluir 13 cortes distintos que serán testeados en el mercado japonés. ¿Sabés cuál es la...